Arqueólogos descubrieron algo muy espeluznante en una cueva de Gran Canaria. ¡Hola familia! Los hallazgos arqueológicos permiten a los investigadores ir resolviendo poco a poco los más grandes enigmas de la historia. Y es por eso que hoy en este nuevo capítulo de Tops y Misterios te presentaré algunos extraños descubrimientos. Ahora sin más que hablar, que comience el top. En el puesto número 1 de hoy, te quiero hablar de la cremación de cadáveres. Este rito funerario se extendió por Europa hace aproximadamente unos 4.000 años, pero estas prácticas en Oriente Próximo ya se aplicaban desde hace unos 9.000 años. Y esto se demostró gracias a una reciente investigación realizada por el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, en el yacimiento neolítico de Baizamun, al norte de Israel. Los expertos identificaron en ese lugar una fosa crematoria muy antigua, en la que fueron encontrados los restos de una persona. Es un esqueleto adulto joven que fue incinerado a más de 500 grados centígrados. A través de un proceso de datación de este cadáver, se pudo comprobar que fue cremado entre los años 7013 y 6700 a.C. Así que este es el caso más antiguo de incineración humana que se conoce en el Próximo Oriente. Además, en el interior de esta fosa también aparecieron algunos restos de plantas microscópicas que fueron usadas como combustible, lo que demuestra que estos hechos se presentaron en un periodo de transición en la historia de las prácticas funerarias. Porque, por ejemplo, una de las tradiciones antiguas era la extracción del cráneo de los cadáveres y su posterior entierro dentro del asentamiento. En el puesto número 2, seguimos hablando de Israel, porque a mediados del año 2006, un equipo de investigadores descubrió en el Valle del Jordán la evidencia de un cultivo de árboles y plantas que tiene unos 11.400 años de antigüedad. Además, estos investigadores aseguraron que entre los restos de una vivienda encontraron un antiguo higo que probablemente sería el caso más antiguo de una planta que haya sido cultivada por el hombre. Así que estas investigaciones tienen mucha relevancia porque brindan más información acerca de cómo fue la revolución agrícola y cómo se perfeccionó el cultivo de los higos. Y si no tienes claridad de a qué me refiero cuando te hablo de la revolución agrícola, esta es la etapa en la que hubo una transición entre lo que fue el periodo de caza y nomadismo hacia los procesos de agricultura. En el puesto número 3 está un hallazgo que se realizó a finales del pasado año 2020. Curiosamente, este descubrimiento se hizo mientras se estaban llevando a cabo algunas excavaciones arqueológicas anteriores a la instalación de un ascensor en el muro occidental en Jerusalén. La Autoridad de Antigüedades de Israel informó que en ese lugar fueron halladas cuatro monedas de oro que se encontraron en el interior de una jarra muy pequeña. Estas piezas pertenecen al califato Fatimí, que a comienzos del siglo X gobernó el norte de África y el levante mediterráneo. Estas monedas aparecieron dentro de la ciudad amurallada y en territorio palestino ocupado. Y según relató el director de la excavación, fue una sorpresa encontrar estas piezas en tan excelente estado de conservación, por lo que fue muy fácil identificar que datan de la década del año 940 hasta la década del año 970 después de Cristo. Y aunque un hallazgo de cuatro monedas puede que no te sorprenda mucho, la verdad es que este descubrimiento tiene mucha importancia, porque cuatro dinares era una suma muy alta de dinero para la población normal de esa época. Pero por el contrario, si hablamos acerca de los funcionarios y los comerciantes adinerados de esa ciudad, ellos sí contaban con una riqueza acumulada. En el puesto número 4 de nuestro top, te quiero contar que a finales del año 2019, un grupo de personas aficionadas a la arqueología descubrió en Gran Canaria, la isla que está en el océano Atlántico, la cueva funeraria que puedes ver en esta imagen. Este es un lugar prehispánico que en su interior contenía los restos de 70 a 80 personas, entre los que estaban hombres y mujeres de diferentes edades. Las personas a cargo de esta investigación informaron que a través del uso de un dron, pudieron identificar diferentes huesos humanos que estaban acumulados en la cueva. Así que arqueólogos del Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria hicieron una visita a la cueva, a la que solo se puede acceder si se llega escalando. Estos expertos confirmaron que este lugar es la evidencia de un enterramiento que por el momento sería uno de los más antiguos que se ha descubierto en esa isla y que ya había sido explorado en los años 80. Y puede que los restos óseos hallados se relacionen con otros yacimientos que han sido descubiertos en Gran Canaria y que datan de entre los siglos III y IV d.C. No obstante, esto aún no se ha confirmado y por el momento los expertos recomiendan que inicie un proceso de protección sobre estos huesos porque al estar todo el tiempo expuestos al sol y a la lluvia, se están enfrentando a un grave problema de descomposición. En el puesto número 5, te cuento que a mediados del año 2018, un grupo de arqueólogos identificó el pozo de madera más antiguo que se ha descubierto en todo el mundo. Este impresionante hallazgo se realizó en la República Checa y según los expertos, este pozo tendría unos 7000 años de antigüedad. Este dato fue confirmado por medio de una prueba de datación de carbono, así que este descubrimiento se remonta a entre los años 5256 y 5255 a.C. El pozo hallado tiene unos 4 metros de profundidad y fue encontrado en el lugar donde se construirá una autopista exactamente a unos 120 kilómetros al este de Praga. Este lugar se conservó en buen estado, ya que permaneció bajo el agua durante siglos y el diseño de este pozo se basa en algunos postes de esquina que están acanalados con tablones. Así que por este tipo de construcción, los arqueólogos creen que este sitio fue usado durante la Revolución Neolítica, por lo que este pozo representa un elemento histórico de suma importancia y por eso mismo fue sometido a procesos de conservación, para posteriormente ser trasladado a un museo de la ciudad de Pardubixe. Y finalmente, en el puesto número 6, te quiero hablar de la primera evidencia que existe de la recogida de miel en África. Este importante hallazgo lo hizo un equipo dirigido por la Universidad de Bristol en el mes de abril del presente año 2021. El descubrimiento se hizo porque este equipo de expertos estaba analizando de forma química muchos recipientes prehistóricos que pertenecieron a la cultura nox central de Nigeria, que se desarrolló alrededor del primer milenio antes de Cristo. Estos estudios confirmaron que estas vasijas de cerámica fueron usadas especialmente para procesar y almacenar la cera de las abejas. Los expertos llegaron a esta conclusión después de hacer un análisis de los lípidos, las grasas, los aceites y las ceras del mundo natural. Así que la miel se absorbió en las paredes de estos recipientes después de un calentamiento suave. Y esto demuestra que este alimento fue de suma importancia para todos los cazadores y recolectores de la antigüedad en África. Por otro lado, los expertos también creen que la miel pudo haber sido usada como base para elaborar diferentes bebidas, como por ejemplo el vino y la cerveza. Y esto se comprueba porque muchos escritos antiguos, en los que se documenta la visita de algunos exploradores, evidencian lo que eran las prácticas culinarias que incluían miel. Y por si no tienes claridad de cuál fue el pueblo Nook, te informo que ellos son conocidos mundialmente gracias a sus estatuillas de terracota de gran tamaño, además de que se destacaron por la producción temprana de hierro en África Occidental. Sin embargo, nunca antes se habían conocido detalles acerca de la alimentación de estas personas. Y bueno mi querida familia, de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Topsy Misterios. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.